Bueno, yo sé que son las exclusivas de Laina, pero estoy yo también aquí. Muy bella ella. Ahí sí, yo en toda me cuelo. Aquí estoy con Laina en sus exclusivas. Y definitivamente tengo una muy, pero muy buena exclusiva para todos los televidentes de SOS hoy, que cada domingo nos placen con su presencia de aquel lado del lente. Así es, están en su televisor, están en su celular, están en su computadora, porque nos podemos entrar. Mi amor, una de brecheros en esas exclusivas que no tiene madre. Miren, el día de hoy, hoy domingo, quiero presentarles a un joven dominicano que ha venido calando, pasito a pasito, tratando de hacer camino en el arte de la bachata. Él se hace llamar Camilo y trabajó por varios años en la orquesta del Mayimbe, Anthony Santos. Entonces, todos los conocen a él porque él se hizo muy popular en todas las redes sociales, cantando con él, bailando con él y demás. Entonces, ahí está, ahí pueden verlo. Camilo, y estamos estrenando en televisión local exclusivamente aquí en SOS. El tema, El papel cambió, que próximamente lo van a ver aquí en una, en un tours. Sí, tu compañía. En un media tours, exactamente. Tu compañía lo trae. Y quien lo trae es mi compañía Line Entertainment. Así que les presento en exclusiva para SOS hoy, Camilo, la nueva cara de la bachata. Vamos a escuchar un poquito ahora, señor director, o lo vamos a escuchar al final del segmento. Disfruten este tema. Y que te imaginaste, que si te ibas acababas con mi vida, que para mí no había otra salida, y que esta herida jamás se sanaría, pues vaya la sorpresa, cuando te enteras que alguien más está conmigo, y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido. Y ahora eres tú, la que me pide que vuelvas a ti. Con su propio voz que nos diga cómo lo hizo, cómo se sintió, dónde eligieron las localizaciones, y el tema más que nada. Porque fíjate que el tema desde que tú escuchas como que de repente te capta, porque es una historia que pasa muy a menudo. Quieres a la mujer o quieres al hombre, de repente ella se enamora de alguien, por lo que fuere, posición, dinero, o simplemente estatus, y automáticamente dice, you know what, yo contigo no te necesito. Y de repente, el tipo cambia, se enamora también, tiene esa mujer que lo ama. Y ella, no, ella se encela con esa persona que tiene ese hombre que ella quería, que pensaba que no, lo tiene entusiasmado. Entonces de repente, ahora eres tú, la que me dice que vuelva a tu vida. Que sin mi presencia no tengo salida. Es una novela que ella me la está contando. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta el tema, el papel cambio de Camilo, muy bien creado. Esta es una exclusiva, repito, para SOS de hoy, tu programa dominical número uno de los domingos. Ahí está todo, ay, pero mírenlo ahí, Manager Lainal Neptune. Para contrataciones desde allá, pueden llamar a mi teléfono directo, al 347-362-5192, la nueva cara de la bachata. Repito, Camilo, próximamente en una... Tremenda gira. Tremenda gira, promocional. Ahora, si me llaman para ponerlo a tocar, lo traigo completo con su banda, ya lo saben. Ah, bueno, porque se me ha llamado desde ahora. Pero otra persona que tú trajiste aquí la semana pasada, y también está rezando que la salió de Nueva York, Edwin. Te digo que Edwin cayó bien, porque él realmente vino a hacer una gira promocional, él no vino a hacer bailes, pero entonces gustó tanto el movimiento que hicimos, tanto con Artistic Entertainment, Lain Entertainment, nosotros aquí también, y todos nuestros amigos, sí, la jefa, y todos nuestros amigos de la radio, la televisión, que el muchacho cayó bien. Ven, ven por qué es importante que el artista cuide su imagen. Y que sea humilde. Ven por qué es importante la humildad, el cariño, la cercanía que dan. Porque cuando alguien se deja querer, simplemente la gente quiere ayudar. Que es lo que pasó, tanto en Rumba, con Chico Malo, y contigo también, aquí en SOS Hoy. Que le dimos el apoyo que él necesitaba. Sí. Así que pendientes, síganlo en las redes sociales. Edwin, el futuro de la bachata, y a Camilo, la nueva cara de la bachata. Señores, Laina vino tú. Sí, sí. Yo me acuerdo que ya, entonces, ahora sí vamos a poder ver el final del video de la historia. Porque yo quiero ver esa novela, una novela. Tú viste, tú viste esos movimientos sexys, esa cercanía, esa uvita, era una uvita. Bueno, entonces, ya sí nos vamos, entonces, despedimos el segmento por el día de hoy de las exclusivas de Laina, pero con ese final. Un chingua. Bueno, con el video. El video, eso estrenó, señores. Sí, como el video. Pero mira, rapidito, rapidito, atención, señor director. Tú sabes que ya el pachata salió con un bolsillo roto, con la señora Concepción. Le rompió el bolsillo. Yo pensé que ella no iba a decir eso. Le rompió el bolsillo. O sea, que la escasa le salió cara. Pero, ¿cuál acuerdo? ¿De dinero? Porque hablan claro. ¿Sí? Sí. ¿Tú no supiste? Entonces, tú no lees esa bala. Yo no, yo creí, mírala ahí, las imágenes de, de, Frédéric Martínez. Sí. Sí, sí, sí. Y ver que es Concepción. Tanto que lo quiero, pero Dios mío, mi amigo, esto es como medio loco, Dios. Ah, no, pero si tú crees que él está medio loco, tú también. Pero qué bueno, qué bueno realmente que puedan llegar, que pudieron llegar a un acuerdo, porque definitivamente, no importa lo que digan de nuestro querido hermano, Frédéric Martínez, es internacional, se la ha comido, se ha mantenido. Es una figura, es una figura. Y definitivamente, yo no me imagino la red de la televisión sin él. ¿Quién se quille? ¿Lo amo, lo quiero, lo adoro, mi amigo personal, el Pachá? Él realmente es un personaje, Federico es un agente y el Pachá es otro. Sí, sí, pero Federico siempre está en el papel del Pachá. Exacto, a veces el Pachá se apodera de Federico y no hay forma. Y no lo suelta. No, a veces el Pachá se apodera. Miren, yo quiero decirle a mi jefa que ella está linda. Ay, gracias. Ay, yo lo maquilló a Johanna. Eso te iba a decir, gracias a las manos de Johanna, porque ella es la que se encarga del maquillaje, tanto mío como de Laina. Así que miren qué bellas las dos, porque miren. Muñeca, es para que jefa. Y los aretes y nuestros accesorios. Ay, pero yo estoy linda también, jefa. Como que te flow de aquí, me gusta 4K. Qué cosa, eh. Claro, muñeca. 4K. Es 4K. Y los accesorios, Laina, los accesorios. De Jovi, me cava. Míralo aquí. Miren qué linda estamos. Ay, no, es que no podemos. Pero ahorita yo les voy a mostrar los hermosos accesorios que yo tengo. Me encantaría que el señor director me ayudara para despedir ya mi sección, la secuestiva de Laina, en esta ocasión con la mamá de los pollitos. Duele a quien le duele a quien le duele. Con el tema, con el tema, claro, de Camilo, El Papel Cambió. Disfrútenlo. Ella va. Siendo tú, la que decía que esto no dolía, la que en mi cara con burla se reía. Lo siento, mi amor, pero el papel cambió. Ya no me acuerdo ni qué hicimos el amor. No me acuerdo ni qué hicimos el amor. No me acuerdo ni qué hicimos el amor.